...entre el vencedor número 91, Jorge Lyon. Pues esta va a ser la entrega del premio a nuestro vencedor, Jorge Lyon, que junto a John David se está clasificando, también podrá disfrutar el absoluto. Pues ahí vienen los tres, esta fotografía con los seis participantes, Antonio Arrendón, sexto clasificado, Manuel Prefora, quinto clasificado, Vicente Dabó, cuarto clasificado, Víctor Manuel Álvarez, tercer clasificado, John David, segundo clasificado, el tercer y el canto de la categoría. ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Y nos quedan dos premios por entregar en absoluto, que tendremos en unos instantes un desarrollo y el premio al mejor posador, que le ha correspondido también al convenidor número 100, John David, mejor posador del torneo.